El bravo, el bravo, mira, el bravo con una baja, maricón, con ese, con ese, ese hijo de la batuta, ese es el de los muertos. Cállate, que maldición me quiero un golo y las cliquen. El bravo, el bravo, el bravo, el bravo, el bravo. Mira, mira cómo van a ver, ahí metieron a Picasso. Están gozando, eh. Tú verás, ahora hay que toquen las palmas, porque si no no lo confieses. ¿Quién es, hermano, el que se lo está rompiendo? No lo sé, un bravo, un bravo maricón. No se vale para nada, ni mierda, maricón. Te lo juro, es un de verdad. Porque son así de perra, aquí. Están gozando, son todos los tíos del barrio. Porque sí, por lo menos todos los tíos del barrio.